Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a video reaccionar a un otro tema de Porta, en este caso es Creo en Ti vamos a agradecerle a Gonza que es el que le pone letra a las canciones para poder verlas y leerlas al mismo tiempo y de esta forma poder entender un poco mejor lo que es la letra, que es lo que dice, ya que hay muchas rimas que son muy rápidas y no se puede llegar a perder en lo que es la canción entonces para poder verlo bien, bien a conciencia, es que elijo siempre un... salvo que tenga video original, si no, video original no, video original, obvio pero si no, me busco algo que tenga las letras para poder leerlo así que vamos con una nueva video reacción musical Cree en Ti Para empezar debes quererte a ti mismo, después a los demás y deberás dejar de lado el pesimismo no conozco a nadie sin defectos, aquí nadie es perfecto por lo visto siento luego existo, autosuperación y confianza, solo cree en ti lo que te propones tú lo puedes conseguir que nadie te corte las alas, no se lo permita nadie más que tú conoce lo que necesitas evita todo aquel que sea tóxico e interesado tendrás que elegir bien a quien quieres a tu lado aquí nadie es mejor que tú o ya lo has olvidado aquí puedes nadar o ahogarte en tu propio lago el físico es un envoltorio que no eliges pero puedes decidir seguir tus propias directrices ser como quieres ser y no ser como quieren ellos en este lugar tu personalidad será tu sello y quemas a lo que piensen de ti si ni te conocen qué importa lo que puedan decir si solo son voces sabes que tienes que seguir sin recibir más coces no te puedes rendir ni permitir que te destroce es parte de ti solo tienes que creer en ella solo sé tú misma sos lo que parece un rap inspiracional ¿no? este es como que te... un rap que de esos rap con suciencia te hace ser mejor o buscar la mejor parte de uno ¿no? que te hace bella, borra cara huella que deja el complejo en público mírate al espejo y sonríe porque eres único muchos te harán daño y creerás solo en tu espejismo y no hay nadie que pueda ayudarte mejor que tú mismo en este mundo de canibalismo nadie es intocable quien te echará un cable para salir de ese abismo mírate al espejo y nadie podrá conmigo amigos que se irán y otros vendrán ya te lo digo ríete de tus defectos y que no te afecten eso te hará más fuerte me tienes como testigo yo caí así aprendí que debía quererme no dependí de nadie que pudiera defenderme solo yo puedo entenderme y ya nunca me miento pero para conocerme necesité algo de tiempo y ahora sé quién soy y lo que valgo sé seguro que voy a poder con todo lo que cargo que no es poco hay pocos que quieren verte feliz para conseguirlo solamente tienes que creer en ti es parte de ti solo tienes que creer en ella solo sé tú misma sos lo que te hace bella borra cada huella que deja el complejo en público mírate al espejo y sonríe porque eres único es parte de ti solo tienes que creer en ella solo sé tú misma sos lo que te hace bella borra cada huella que deja el complejo en público mírate al espejo y sonríe porque eres único tú eres único y tú eres única y no dejes que te digan lo contrario nunca la sociedad es la que se inventa tus complejos y se aprovecha de ellos mejor escucha esta música y desentierra de una vez tu confianza pon lo que te importa y lo que no en una balanza cuando te des cuenta entonces podrás avanzar algunos lanzarán lanzas que ya no te alcanzan por lo que te importa y lo que no en una balanza eso siempre siempre tiene que estar porque eso te ayuda mucho a esclarecer las uno en la vida siempre tiene dudas viste voy por acá voy por allá hago esto hago lo otro a ver las dudas van a estar siempre el tema es que también tomas decisiones entonces cuando tomas decisiones eso es lo más lindo por más que te equivoques porque si te equivocas aprendes pero lo bueno es que fue tu decisión y tomar tu decisión en hacerte cargo vos mismo creo que por ejemplo yo no creo creo que uno crece cuando no vamos a tomar decisiones sino cuando se enfrenta a sus miedos cuando vos reconoces un miedo algo que te paraliza y no te quedas ahí si no te quedas pensando hasta que lo enfrentas a veces uno enfrenta sus miedos a los empujones porque como que se abría a los tumbos ya fue voy lo hago igual no importa que sea lo que Dios quiera y otras veces lo hace más a conciencia pero lo importante es enfrentarse a los miedos y quiero en definitiva eso es lo que nos hace crecer transformarnos en adultos poder enfrentarnos a nuestros miedos hacernos cargo de ello y seguir adelante es una canción que la verdad esta de Porta que cree en ti claramente cree en ti es como como motivacional es motivacional está hecha para que vos te sientas cuantas por ejemplo estás decepcionado triste te fue mal en algo no cree en ti cree en ti cree en ti cree en ti está bueno lo que transmite esta canción me gusta me gusta y nada bueno espero que a ustedes les haya gustado este vídeo déjenme suscribir para arriba obvio por favor te lo pido si no estás suscrito suscríbete que a vos no te comunican nada y a mí me haces una ayuda enorme 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 y si tenés canciones de Porta o alguna otra canción así de rap conciencia que me quieras recomendar y dejármelo acá abajo en las gracias comentarios bienvenido sea gracias a vos es que esta comunidad está creciendo y a mí me pone muy muy feliz y ahora sí amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chau chau salmón 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 Gracias por ver el video.